Música No aguantas donde vivis, detestas a todo el mundo Te has cansado de los murientos y te has cansado de tu presencia Si te pregunto que es lo que ves, tus argumentos están al revés No es tu culpa estar tan errado, toda tu vida fue un engaño ¿Dónde vas? ¿A dónde corres? Decime que es lo que pretendes ¿Dónde vas? ¿A dónde corres? Decime que es lo que pretendes Todo te gusta discriminar y siempre decir que está todo mal No te fijas de dónde venís, mucho menos dónde vivís Tú no tratas de ser diferente, pero nunca te es suficiente Lo negado no va con dos, tú eres el malo y no lo sos Está cansado de los murientos, está cansado de tu presencia Te pregunto que es lo que ves, tus argumentos están al revés ¿Dónde vas? ¿A dónde corres? Decime que es lo que pretendes Decime que es lo que pretendes ¿Dónde vas? ¿A dónde corres? Decime que es lo que pretendes Decime que es lo que pretendes